Bienvenidos y bienvenidas a esta siguiente charla del ciclo de conferencias del curso Elementos para una geopolítica decolonial de la VIA YALA. Mi nombre es Jorge Capelán, yo soy analista del Centro Regional Internacionales, aquí en Managua. El director de nuestro centro, Manuel Espinoza, esta vez no va a poder estar con nosotros porque tiene unas actividades que ya las tenía agendadas por anterioridad. Pero entonces me toca a mí introducir el tema y al expositor de esta charla. Bueno, originalmente teníamos planificado tener aquí a dos luchadores sociales, voceros del pueblo mapuche, pero por las mismas características del trabajo que ellos realizan, uno de ellos no pudo venir. Queremos presentar aquí al compañero Fernando Carriqueo, que es mapuche, vive en la Argentina, y lo que él va a estar haciendo es explicándonos la cuestión mapuche, ¿no? Nos va a estar dando una idea de cómo es el pueblo mapuche, de su historia, de la historia antes de la colonia, de la colonización, y también del enorme despojo de que fue objeto este pueblo, no solamente por el proceso colonizador, sino por la misma formación del Estado Nacional Argentino. La cuestión mapuche es muy importante desde el punto de vista de la geopolítica, de una geopolítica de la VIA YALA, porque precisamente ponen en cuestión la necesidad de profundizar lo que fue la independencia de España, profundizarla, porque en muchos casos, y en el caso de la Argentina en particular, los pueblos indígenas fueron víctimas de un proceso de despojo a manos de las élites criollas. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar largo entendido con Orlando, y realmente le quiero decir que es muy importante tener la oportunidad de discutir con académicos, con investigadores, con expertos, pero también es muy importante tener la oportunidad de discutir con quienes están llevando a cabo las luchas de los pueblos en todo nuestro continente. Entonces, bienvenido, Orlando, esperemos que nos aclares más de una cosa acerca del pueblo Mpuche, de sus luchas, y de este AVIA YALA en el que nosotros vivimos. Marimari, Jorge, Marimari, buen, buenos días, buenas tardes a todas, a todos los que están siguiendo esta conversa. Incheta, Orlando Carriqueo, Pinién, Huarquén de la Coordinadora del Parlamento Mpuche, Tehuiche, en Río Negro, Argentina. Mi nombre es Orlando Carriqueo y soy Huarquén, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mpuche, una organización comunitaria que tiene aproximadamente 40 años de su creación, que reúne en esta provincia, que no es toda la Argentina, sino una parte de una Patagonia, hoy está reuniendo más o menos a 150 comunidades, ¿no? Con una diversidad de conflictos, con una difícil relación con el Estado, ahora mismo estamos en una mesa de diálogo después de un desalojo a una autoridad espiritual, a una machi, la primera que se levanta después de la conquista del desierto, y bueno, tenemos cuatro presas políticas, hace tres o cuatro días, fortuitamente la policía encontró a Facundo Wallace en Argentina, que tenía una condena en Chile y un pedido de extradición, así que también eso es parte de la agenda mediática de la derecha, porque por supuesto que encontrar un chivo expiatorio y culparlo de la violencia que ha impuesto el Estado siempre es una característica de esas élites, ¿no? Pero particularmente para empezar a hablar del pueblo mapuche, uno tiene que analizar y sobre todo que a pesar de un proceso colonizador de 500 años, desde que llegaron España, después Portugal, después Inglaterra, el pueblo mapuche supo desde siempre resguardar su territorio, es decir, que el proceso colonizador llegó hace 143 años, en 1879 se aprueba, y al mismo tiempo en Chile, en Argentina se aprueba una ley para avanzar sobre el territorio de toda la Patagonia, al mismo tiempo que en Chile se llevaba adelante otra campaña para incorporar esos territorios, que se llamó la pacificación de la Araucanía. El pueblo mapuche, restos o muestras arqueológicas muestran que tienen el territorio en la parte de Chile cerca de 13.000 años, en la parte de Argentina 3.000, 4.000 años, algunos vestigios encontrados hasta ahora, pero al no haber fronteras, al no haber propiedad privada, esta dinámica se sostuvo por mucho tiempo, hasta hace 140 años. Quiere decir que España no logró avanzar, de hecho, Lautaro o Lefkaru fue un líder del 1500 que arrasó en Navidad de 1500, no recuerdo ahora, en la parte de Ulumapu, Chile, arrasó y mató a Valdivia, quien había encarado esa campaña militar en Chile, logró correr a los soldados de ese imperio español, y a partir de ahí el imperio español supo mantener esa relación, que antes ya había sido también el imperio incaico, había llegado, pero no había pasado el río Arauco, y de este lado, más de la zona del Atlántico, que hoy es Argentina, había parcialidades también, comunidades, el pueblo mapuche es muy autónomo, las LOF, las comunidades, los grupos familiares, tienen su propia autonomía, no había una especie de representación única, sino cada LOF, cada grupo familiar que tenía un amplio margen de movilidad, porque se buscaban las mejores tierras para la transhumancia, era constante el movimiento del pueblo mapuche, mapuche, los encuentros también con el pueblo tehuelche, que es otro de los pueblos que habita más cerca del mar, y que obviamente nosotros tuvimos, al contrario de lo que dice la historia oficial, hoy nuestro parlamento es mapuche-tehuelche, pero históricamente las familias tuvieron esa relación de intercambio, intercambio de productos, de tejidos, de alimentos, y por supuesto que al no existir la propiedad privada, uno tiene que analizar que el discurso oficial de que el pueblo mapuche viene de Chile y vino a matar al pueblo tehuelche, solo es posible si analizamos qué fue lo que llevó a plantear ese discurso, que está presente hasta hoy, entonces hubo históricamente el pueblo mapuche, supo contener y supo hacer tratados con el Estado argentino y con el Estado chileno, una vez pasados ya la conquista, la liberación, fue protagonista también el pueblo mapuche de, por ejemplo, el paso de los Andes del general San Martín, que llegó hasta a encontrarse con Simón Bolívar, en una campaña que recorrió Latinoamérica, lo primero que hizo San Martín, que aparte era hijo de una mujer indígena, el general San Martín parlamentó cerca de Mendoza, en una provincia, se dejaron, dejaron de pasar en un acuerdo, en un parlamento que llevó unos días con el general, con los loncos, los loncos son las cabezas de esos grupos familiares, dejaron pasar la montaña de los Andes, el cordón cotrillerano, acompañaron con caballadas lo que permitió a San Martín llegar a Chile. En las campañas libertadoras, también los loncos, algunos loncos mapuches, acompañaron a las tropas federales en una guerra que había en la Argentina entre unitarios y federales, los unitarios más cerca a la posición del puerto de Buenos Aires, más cerca de la élite, y del otro lado los federales. Si bien esa autonomía de las comunidades también permitía los acuerdos con quien la comunidad decidiera, o el lonco decidiera, podían estar de un lado o del otro, pero resguardaban los intereses propios, ¿no? Pero es así que el pueblo mapuche pudo tener acuerdos con España, en las Pactas Uncerbanda, que es donde reconoce la autonomía de un territorio para el pueblo mapuche y otros pueblos también, y después con el Estado chileno, que ahí Jorge tendría que, Jorge, el otro peñique que hoy no puede estar, podía habilitarnos más, un poco más de conocimiento, pero que en la Argentina también hubieron pactos con el Estado, que el Estado respetó, ¿no? Con Calfucurá, que fue un gran toque elegido, ¿no? Y eso supo sostener hasta la muerte de Calfucurá una frontera, y de hecho el Estado argentino, que se independiza en 1816, recién incorpora toda la Patagonia, que no estaba bajo su incorporación, toda la Patagonia y un poco más en lo que significa la incorporación de 254 millones de hectáreas aproximadamente en toda la Patagonia, sur de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Córdoba, toda la Pampa, sur de Santa Fe, de Mendoza, ¿no? Todo eso se incorpora al Estado argentino hace 143 años, ¿no? Entonces, recién ahí es donde todo, una manera, un nuevo modo de vivir se incorpora a una sociedad que tenía otros modos y todavía tenemos, ¿no?, de entender cómo funciona el mundo, ¿no? Eso es parte de la espiritualidad del pueblo, parte de lo que nosotros entendemos y una relación muy fuerte con el territorio. Mucho de la historia oficial en la Argentina se basa en eso, ¿no? Es decir, cuando la Constitución de la Argentina se sanciona en 1861, el artículo 67 de esa Constitución, que estuvo vigente hasta el año 1994, decía, la redacción era más o menos, es decir, proveer a las fronteras, promover el trato pacífico con los indios y tratar de convertirlos al catolicismo. Es decir, que había una frontera ya declarada por el Estado argentino y para poder avanzar en una campaña militar, en el Congreso se aprobó una ley de financiamiento para aprobar y eso fue un gran debate, ¿por qué? Por justamente este artículo de la Constitución y entonces el miembro informante, un amigo del general Roca, célebre para nosotros, tristemente célebre para el pueblo mapuche, porque fue quien encabezó la campaña más que extendió toda la frontera de la Argentina, Stanislav Ceballos plantea esta situación, que el pueblo mapuche era de Chile y que había venido a matar a los Tehuelches. Bueno, eso es algo que hoy está presente no solo en la derecha, sino en el sentido común y en algunos sectores del progresismo también, ¿no? Es decir, pasa lo mismo con el pueblo Com y el pueblo Quechua o Aymara, que quedó dividido entre Bolivia y Argentina, sin embargo es un pueblo preexistente al Estado. Hoy son bolivianos o son argentinos y pasa lo mismo en la frontera de México-Guatemala, ¿no? Con otros pueblos. Es decir, adjudicarle la nacionalidad a un pueblo preexistente claramente es interesado porque lo que intenta deslegitimar es su existencia anterior al Estado y una manera de relación y sobre todo de la propiedad de la tierra o del uso territorial que va en contraposición del Estado, ¿no? Por supuesto que a partir de ahí, como bien decía Jorge, el hecho de la independencia de España o de Portugal y la aparición de estos gobiernos criollos significó también la continuación de una campaña colonizadora interna, ¿no? No es que terminó la colonización y llega hasta nuestro día porque si nosotros hoy tenemos que analizar los procesos extractivos que se intentan llevar adelante en los territorios comunitarios, que son empresas extranjeras, en la minería, en el hidrógeno verde, en las forestales, en las fábricas de papel, ¿no? Todo eso son empresas extranjeras, no son empresas nacionales y llevan toda la riqueza en las empresas petroleras, ¿no? Entonces el colonialismo hoy está presente de distinta manera. Los estados en el Avia Yala se debaten en esta discusión también, por eso hoy uno tiene que analizar que Perú, si hay alguien que está defendiendo la democracia y la posibilidad de tener un sentido distinto de un estado que atienda y que tenga otra mirada más ligada a la cosmovisión de los pueblos, claramente el movimiento indígena, la ronda campesina, ¿no? Ecuador que está discutiendo fuertemente con un estado liberal de derecha acuerdos para sostener la territorialidad y para que no se avance sobre esos territorios, Guatemala, ¿no? Planteando una fórmula presidencial buscando el buen vivir, ¿no? Brasil, ¿no? Donde estos días Lula no solo ha creado un ministerio indígena, sino que una de las primeras cosas que ha hecho es devolver a los pueblos indígenas 850.000 hectáreas, ¿no? Por supuesto que cada país en Latinoamérica tiene un recorrido similar en la historia, pero diferente a su vez, ¿no? Por los protagonistas de cada sector, por los planteos que en el transcurso de la misma historia han pasado, ¿no? Entonces, si uno analiza la la política en Argentina, la historia de la política y uno empieza a mirar los otros países cercanos de Latinoamérica, uno se da cuenta que hay hechos que uno no le da trascendencia o lo mira desde otra perspectiva, pero que significaron algo, ¿no? Y en esto quiero quiero traer otra vez las fechas. Se produce la campaña militar, la campaña del desierto y la campaña del desierto verde que incorpora todo el chaco salteño al Estado argentino. Argentina hasta esa época era solo una franja del centro, Córdoba, Mendoza y medio Buenos Aires, todo lo que era Santa Fe, Entre Ríos y después quedaba todo el norte muy muy ocupado por las comunidades indígenas, se produce esa campaña que en la campaña del desierto verde la última batalla es en 1910, ¿no? Estamos hablando de ahora, ¿no? De 500 años atrás. Todo eso produce los primeros campos de concentración en Argentina, ¿no? Los campos lo que hizo el Estado, el gobierno, las fuerzas militares en 1976 en la campaña de la victoria militar ya lo había hecho con el pueblo mapuche acá en la Patagonia donde el primer campo de concentración fue en Balcheta, en General Roca, en Conesa, la isla Martín García, es decir, campo de concentración donde el pueblo mapuche no era considerado ni persona, ¿no? Estaban en corrales, en corrales los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Se da las circunstancias, no le daban alimentos, o sea, lo dejaban morir, marchas forzadas desde el sur hasta Balcheta, desde ahí descansaban unos días, los llevaban al Patagonia y los subían y los entregaban en Buenos Aires, dividían las familias y eran mano de obra esclava para la aristocracia ya de 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 aquella época, ¿no? todo ese proceso histórico hizo que los pueblos indígenas en Argentina fueran casi esclavos, no, diría casi, esclavos de las empresas forestales, tabacaleras, de las empresas de las estancias, ¿no? de los viñedos de Mendoza y que fueran los sirvientes en las casas de familias particulares, de eso hay titulares de diario, hoy repartos de indios, ¿no? donde todo ese proceso duró alrededor de 40, 50 años, ¿no? La aristocracia toma el poder en 1930 y hasta 1940 en lo que se conoce en Argentina como la década infame, ¿no? donde fueron serviles claramente serviles a Inglaterra, ¿no? que tuvo todo el transporte, todas las vías ferroviarias que desembocaban en el puerto de Buenos Aires, a su vez un hecho no menor que hoy genera conflicto es que después de la campaña del desierto el Estado le donó a 11 estancieros ingleses un millón de hectáreas, ¿no? en la Patagonia, agarrando lo que hoy se conoce como la provincia Río Negro, Chubut y llegan hasta Santa Cruz esas hectáreas se mantienen en un millón 980 mil hectáreas nada más que no son ya los ingleses las estancias inglesas del sur la tuvieron hasta 1982 que fue la guerra de la Argentina con Inglaterra y ese regalo que le hizo el Estado fue por haber financiado con dinero la campaña del desierto, ¿no? cuando ya la constitución de la Argentina prohibía los latifundios esto empieza a ser el primer latifundio en la Argentina volviendo a la historia de la Argentina digo que este proceso de esclavitud de los pueblos indígenas y de sometimiento muy violento se sostiene hasta los años 40 donde Perón que no había sido todavía elegido pero que era ministro de trabajo crea el estatuto del peón rural en la Argentina ya para esto habían pasado algunas matanzas muy crueles lo que se conoció como la Patagonia rebelde donde en Santa Cruz cuyas familias fueron ministros de Macri ¿no? fue jefe de gabinete de Macri la familia que ordenó la matanza de casi 3.500 personas por supuesto que ese movimiento estaba relacionado con las condiciones laborales que había en las estancias del sur ¿no? y que como decía llevó al asesinato de casi 3.500 personas algo que relata Osvaldo Bayer ¿no? la Patagonia rebelde se produce otro hecho de similares características en Napalpí ¿no? en Chaco que recién el año pasado se conoció un juicio por la verdad donde fue masacrado un pueblo ya con el estado funcionando y durante el peronismo en 1947 se produce otra matanza de similares características durante el gobierno de Perón en 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 la provincia de Formosa ¿no? donde la gendarmería ataca con un avión tiran atacan con un avión y persigue a las comunidades que estaban reunidas alrededor de un chamán una especie de de autoridad espiritual estaban con mucha hambre también eso era y eran la mano barata de los ingenios azucareros y de los algodoneros y querían salir de ahí quiero decir que el estatuto de Perón rural termina desarmando la discusión identitaria en la argentina ¿no? ya la constitución de 1861 habla del crisol de razas ¿no? ese es el término que usa la constitución argentina el crisol de razas pero el crisol de razas eran de todos extranjeros ¿no? de toda la inmigración bueno esta figura del estatuto de Perón rural como que rescata a la población indígena la lleva a la discusión de clases ¿no? se van del campo a la ciudad construyen en ese periodo la argentina se industrializa fuertemente con lo cual toda la masa indígena pasa a ser trabajadora tener agremiarse pasa a tener esa movilidad social ascendente que tanto habla el peronismo y se diluye la discusión identitaria en la argentina la argentina tiene el discurso de que venimos de Europa claramente eso no es una 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 realidad sino es una cuestión impuesta por las élites pero la realidad es que la mayoría de la población argentina es indígena como pasa en toda Aviyayala ¿no? y y bueno entonces esa discusión indígena se retoma en los años 80 en los años 90 nuevamente 1980 1990 donde el movimiento indígena a partir de las crisis económicas que atraviesan de la misma dictadura militar empieza a recuperar un poco la discusión y la discusión territorial toma especial relevancia porque habíamos sido atravesados por un genocidio impuesto por el Estado y eso no fue solo en la campaña del desierto sino que lo que produjo la política del Estado fue generar algunas reservas de comunidades indígenas que vivían en Bahía Blanca en Azul en Carué en plena provincia de Buenos Aires los trasladaron porque eso como que habían sido aliados del gobierno de la Argentina y fueron aliados en el avance contra los propios aromanos si bien uno hoy a la distancia puede decir que esas comunidades no tenían mucha alternativa o acompañaban o los mataban a todos no había mucha alternativa de acuerdo era un acuerdo falso si un lonco no acordaba ahí era muy posible que mataran a toda la familia o los desmembraran entonces como cada comunidad en su autonomía logró resguardarse en algunos casos eso produjo que después de la campaña del desierto en 1880 1890 se trasladara mucha población indígena al sur de la provincia de Río Negro en el norte de Chubut y Neuquén en la comarca andina donde se crearon 11 reservas indígenas ¿no? se le otorgaron tierras que luego fueron perdiendo también y eso servía como un plafón pero había mucha otra población mapuche que había resistido esa campaña del desierto que sufrió un proceso de dispersión ¿no? después de la campaña del desierto ese proceso de dispersión por el territorio las familias separadas hizo un poco de de cobertura porque no eran integrantes de las reservas pero estaban en el territorio en lugares más inhóspitos después pasó la policía fronteriza y así los mejores campos después en la década del 30 en la década del 40 en la década del 20 fueron siempre para los extranjeros para los españoles para los turcos para para los vascos ¿no? que llegaron en aquella época en la segunda inmigración que se dice ¿no? bueno eso un poco parte así a grandes rasgos de la historia del pueblo mapuche en la Argentina ¿no? por supuesto que con la llegada de la democracia las organizaciones indígenas comenzaron a tomar relevancia y empezaron un trabajo de de recuperación territorial de recuperación identitaria y bueno se fueron produciendo y se están produciendo hasta la fecha el Estado argentino por más que ha reconocido la preexistencia de los pueblos habla de tierras aptas y suficientes y habla del reconocimiento de aquellas que tradicionalmente ocupan nunca pudo resolver y no ha no ha querido por los intereses que hay sobre el territorio resolver con ningún pueblo ¿no? el pueblo mapuche tiene la característica de que históricamente ha enfrentado a a los españoles a los incas al Estado chileno y al Estado argentino y hoy estamos enfrentando a las multinacionales a los extranjeros como Lewis como Benetton como Máxima Sorrelleta como el príncipe Catarí que le entregó la copa a Messi que tiene tierras de alta montaña y tiene las nacientes de los ríos ¿no? contra ellos nosotros hoy estamos peleando codo a codo es decir hay víctimas por supuesto que hay víctimas y estamos discutiendo socialmente la necesidad de un cambio en la discusión sobre la tierra para qué cómo una discusión agraria que es decir vista de la perspectiva occidental sería una discusión de una reforma agraria vista desde nuestra perspectiva es la reparación a un genocidio formando el usuario el usuario el cura ha estado haciendo una serie de comentarios muy documentados y todo eso sustentando lo que vos decís pero en el chat este usuario hace una observación dice que Alberto Fernández hace poco dijo que los argentinos venimos de los barcos ¿qué te parece esa declaración? bueno nosotros hemos criticado pero no solo Alberto Fernández lo dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta lo dijo Macri y lo dijo Alberto Fernández nosotros fuimos una delegación a juntarnos con el presidente el 15 el 12 de diciembre este último para abordar un conflicto que tenemos cerca de Bariloche el conflicto de Mascardi donde mataron a Rafael Nahuel donde en el año 2017 también durante el gobierno de Macri ahí en esas cercanías desapareció Santiago Maldonado algo que quizás se conoció internacionalmente una disputa territorial fuerte por supuesto que la mayoría de la sociedad en Argentina habla desde el desconocimiento porque claramente el sistema educativo ha tenido la impronta de homogeneizar una sociedad de ustedes saben que la creación de los estados modernos y la imposición de esos estados modernos trasladados desde Europa porque el estado moderno nace en Europa no nace acá en Latinoamérica se traslada a toda Latinoamérica y se impone sobre culturas diferentes ¿no? entonces para eso hay que homogenizar hay que crear el nacionalismo ¿no? de ahí nace el nacionalismo de ahí de ahí las disputas de Argentina y Chile ¿no? hay un autor de la izquierda el colorado de Lardo Ramos que habla de esta situación ¿no? de de lo que pasa en Latinoamérica ¿no? mientras San Martín y Bolívar hablaban de una patria grande Inglaterra en cada país con sus con sus embajadores y con sus empresarios logró desarticular claramente la organización de una viajala diferente bueno es parte de la historia también no se puede volver atrás pero digo enmarcado en esa discusión creo que hay una posibilidad de discusiones diferentes hoy ¿no? me parece que estamos en esa gran discusión en el marco también donde el capitalismo claramente vemos que ha arrasado con todo en el mundo que la crisis de salud la pandemia no es porque un chino se comió un murciélago y todos tuvimos fiebre sino básicamente porque hay un desequilibrio una contaminación ¿no? y esto es producto del consumo ¿no? el estado de bienestar no es lo mismo que el buen vivir que pregonamos los pueblos indígenas y los pueblos originarios del mundo ¿no? el cuidado del agua porque para nosotros tiene vida tiene una fuerza tiene un bien algo que para el mundo occidental es inexplicable ¿no? es todo propiedad privada o podemos usar indiscriminadamente bueno hoy estamos viviendo que están habiendo muchas pobrezas en las ciudades hay falta de agua en las ciudades es decir lo que se viene en los próximos años una fuerte una vuelta una necesidad de la vuelta al territorio para ser autosustentable frente a un mundo que cada vez se complica más y que si bien uno entiende que el capitalismo no va a caer porque es el sistema dominante y central y que tiene la la engañosa virtud de generar el bienestar ¿no? el bienestar individual nosotros la verdad es que nos salimos un poco de esa dinámica porque los pueblos indígenas tienen algo muy impregnado que es lo colectivo ahora cuando transcurren 100 o 140 años de colonización y lo que uno empieza a entender que el bienestar a lo sumo puede ser para su grupo familiar no es colectivo y que tiene un montón de implicancia en el territorio uno analiza que estamos bastante colonizados ¿no? entonces ¿cómo empezar a descolonizar ese pensamiento? empezar a reconocer en esta propia historia que tienen los países cuál es la verdadera identidad de la sociedad eso no se puede esconder el color de la piel de la mayoría de la gente lo va mostrando ¿no? y cómo construir una sociedad donde los dos caminos sean posibles por supuesto esto tiene que tener mucha discusión pero son los procesos que se vienen ¿no? va a haber creo que ya está habiendo ¿no? sequía falta de agua grandes incendios grandes nevadas que producen tremendos problemas y eso es porque marchamos en una economía que marcha hacia la muerte de toda la sociedad no hacia la vida bueno esas discusiones tienen que ver con cada identidad porque lo que no alcanza con el recambio de la matriz energética si nosotros no empezamos a pensar que parte de la responsabilidad del consumo la tenemos nosotros en la medida que individualmente bajemos el consumo colectivamente vamos a ver favorecidos en una en una mejor armonía con el territorio con la tierra con la mapu yo a propósito de esto que estaba diciendo desde las identidades ya en la concreta del movimiento de ustedes porque estabas hablando de que ustedes tienen una coordinadora Mapuche Tehuelche ¿cómo ves qué tipo de acuerdos tienen? ¿se puede hablar de un movimiento Mapuche Tehuelche? Sí, sí se puede hablar de un movimiento Mapuche Tehuelche porque las familias somos Mapuche Tehuelche porque esa mentira que impuso el Estado se caía cuando uno iba a ver los campos de concentración donde estaban los Mapuche chilenos y los Tehuelche argentinos todos metidos en el mismo corral en realidad lo único que hizo eso es generar el pretexto la demonización para imponer la violencia y para avanzar con una campaña militar que lo único que tenía en mente y de hecho lo dice el general Roca en el inicio de la campaña el 25 de mayo de 1879 si mal no recuerdo es decir que se van a incorporar estas tierras para la grandeza de la Argentina como país y de de la posibilidad de producción para las familias argentinas y la realidad es que la tierra se distribuyó entre la oligarquía porteña y los ingleses y los extranjeros ¿no? entonces primeramente nuestra organización tiene casi 40 años desde que se empieza a construir hoy se llama coordinadora del parlamento Mapuche Tehuelche empezó como otra organización CAI Consejo Ansesor Indígena ligado a un movimiento también de la iglesia católica en los años 80 ¿no? porque acá en estas provincias hubieron dos obispos que acompañaron el proceso de organización indígena en Neuquén el obispo de Nevares y en Río Negro Zaine que acompañaron el inicio de ese movimiento que después tomó su propia dinámica ¿no? nace como ligado a la iglesia pero inmediatamente se desprende de eso porque claramente la iglesia católica tuvo la responsabilidad de la campaña del desierto y del genocidio es decir el estado el gobierno las fuerzas militares llegaron con los curas ¿no? que bautizaban y hacían herejías también ¿no? pero más allá de eso esa organización de comunidades tiene un parlamento anual que se reúnen las comunidades que asisten a veces no asisten a 150 por problemas económicos porque tienen su situación resuelta quizás ¿no? pero las comunidades que recurrimos ahí tenemos una organización y hemos generado una cogestión con el estado con el estado provincial en el año 1988 se sanciona una ley integral indígena en la provincia de Río Negro donde se habla ya antes de la reforma constitucional de tierras aptas y suficientes de ley B de la necesidad de investigar la apropiación de los territorios los títulos que estuviesen viciados en unidad había que investigarlo y si se comprobaba eso el estado tenía que retrotraer eso y devolverle a las familias mapuches esos territorios eso no ha pasado hasta la fecha tenemos más de 140 denuncias en la fiscalía de estado de la provincia por esas denuncias y estamos analizando continuar o empezar a recibir denuncias fuertemente en un proceso que tiene 50 60 años no estamos hablando de 500 ni ya de 140 las pérdidas territoriales han sido continuas la violencia institucional ha sido continua bueno esa organización política por un lado tiene una mesa política de 8 integrantes y un huerquén un vocero que desde el 2017 me ha tocado ser a mí me han elegido las comunidades ese parlamento se reúne una vez al año y a partir de ahí analiza cuál es la política de la relación con el estado que siempre es conflictiva con el estado nacional y con el estado provincial y muchas veces con los municipales también y entonces tenemos esa dinámica de de trabajar en cada conflicto organizativamente es decir tenemos cuatro zonas en la provincia esas esas zonas tienen un consejero indígena de ese de ese organismo de cogestión y dos referentes políticos ¿no? los referentes políticos no no cobran pero sí en el organismo de cogestión tenemos los cuatro consejeros indígenas que se eligen en ese parlamento tienen un pago del estado para aplicar esa ley integral indígena pero claro se crea el organismo nosotros siempre tenemos la presidencia de ese organismo tenemos son seis consejeros cuatro indígenas y dos gubernamentales los cuatro indígenas los eligen las comunidades los dos gubernamentales lo dirige cada gobierno pero el desfinanciamiento es tremendo ¿no? no no te permite funcionar ni aplicar la ley ¿por qué? porque hay una mirada de clientelismo sobre la población entonces tratan de desarticular siempre el movimiento indígena y por supuesto cuando hay una actitud más de apoyar las reivindicaciones territoriales las vueltas del territorio que el estado y los gobiernos y la prensa le llaman su pasión nosotros le llamamos reivindicaciones territoriales reivindicar un territorio que hasta hace 140 años fue comunitario y eso no es un dato menor porque es algo que la historia de la Argentina no ha saldado en ese marco tenemos en los últimos cinco años en la provincia de Río Negro dos asesinatos en conflictos comunitarios hoy tenemos a la Machi y 11 chicos cuatro mujeres detenidas en prisión preventiva por usurpación algo inédito en la Argentina porque es un delito que es escarcelable sin embargo hoy tenemos esa situación con la preocupación de todos los organismos nacionales pero hay que decir también que a partir de que nos reunimos con el presidente de la Argentina logramos habilitar una mesa de diálogo para resolver este conflicto esta es la tercera vez que habilitamos una mesa de diálogo en ese conflicto que puede ser quizá el mayor el más visible en la Argentina pero no es el único la provincia de Río Negro donde estamos nosotros tiene debe tener mire si le digo que tenemos 140 denuncias en la Fiscalía de Estado ahí nomás uno se da la idea de la dificultad que hay en el territorio aparte de los proyectos extractivos de las comunidades que han cerrado las transgas a la entrada de las empresas mineras tenemos el gasoducto Néstor Kirchner que quiere pasar por una zona de población indígena también así que ahí estamos llevando también pidiendo un proceso de consulta hay un proyecto de hidrógeno verde donde el Estado le ha cedido 625.000 hectáreas a una empresa extranjera de capital de australiana con capitales ingleses que son del Commonwealth hay un cipayismo en esta provincia bueno hace dos días una marcha por la soberanía nacional llegó para repudiar la presencia de Lewis Joel Lewis es un multimillonario uno inglés multimillonario dueño de varias cadenas de bueno tiene negocios multimillonarios creo que era dueño de una cadena pero bueno él fraudulentamente compró tierras en los años 90 y hoy se apropió de un lago el lago escondido ahí cerca de a partir de ahí sus amigos y extranjeros fueron ubicándose en lugares privilegiados pero sobre todo en las nacientes de río y ocupando lagos bueno esto también es problema que tiene la Argentina en esta época en esta zona y en estos tiempos donde se está extranjerizando la tierra en desmedro de la discusión y de la resolución de conflictos mire la mesa de diálogo que nosotros estamos discutiendo hoy con el estado nacional al más alto nivel es por el regue el espacio sagrado de una machi que son siete hectáreas insignificante bueno que nos queda a nosotros sino cuestionar la verdadera política de derechos humanos que la Argentina se embandera en el mundo pero que realmente para los indígenas no hay derechos humanos para los indígenas hay palos hay poco diálogo y hay persecución y prisión y hostigamiento con respecto a la organización perdón que me restaba decir entonces tenemos para poner para poner en claro tenemos un organismo de cogestión donde tenemos mayoría esa cogestión no funciona básicamente porque el estado no pone ningún recurso no cumple la ley tenemos un equipo dentro de ese organismo de cogestión de seis integrantes que también son pagados por el estado para aplicar la educación intercultural bilingüe en la provincia de Río Negro en el sistema educativo que también por ley se tiene que aplicar algo que también es muy dificultoso muy muy dificultoso porque el estado es un estado racista clasista lo que menos quiere es ser indígena pero son de hecho los que gobiernan porque los que votamos mayormente somos Mapuche Tehuelche en la Patagonia y también bueno la parte política bueno así está nuestra organización que tiene 40 años y hoy claramente somos los que estamos planteando fuertemente la discusión con el estado con el gobierno y que tenemos la capacidad política del reclamo y la fundamentación de ese reclamo podiendo decir todo esto no se da cuenta realmente de cuáles son los retos geopolíticos que tenemos los que estamos comprometidos con la idea de una patria grande una verdadera patria grande aquí en el en la vía allá la verdad hace unos 10 días o algo así la jefa del comando de Estados Unidos dijo para nosotros América Latina es muy importante tenemos que sacar a China y a Rusia de la región y además nuestros intereses son y empezó a hacer la lista a nombrar la lista el oro el petróleo el gas el litio el agua y todos los recursos que tenemos o sea fue muy muy clara y pedagógica en cuáles son los intereses de Estados Unidos hoy en día y la verdad que no es muy difícil prever que los Estados Unidos se van a se van a enfocar en controlar zonas en claves con recursos que ellos consideren que necesitan ¿cómo se puede hacer este tipo de cambio político sin precisamente caer en la trampa del imperialismo que es la de intentar conseguir en clave para extraer recursos que no tienen nada que ver con los con los intereses de pueblo bueno yo creo que en ese sentido por supuesto que lo que primero tiene que darse después de este proceso tan firme y tan violento que se ha dado en Argentina y que recién hoy se está pudiendo visibilizar creo que lo que tiene que ver es un fuerte proceso identitario primero algo que tiene que ver justamente con la historia que yo conté sobre qué es lo que significó el estatuto de peón rural la pérdida de una discusión algo que no ha pasado en otros países de Latinoamérica y que esa discusión que ha sido constante logró imponer como Brasil como digo Ecuador o como Perú o como otros países una una agenda política distinta y referentes políticos distintos más allá de los errores que uno pueda estar de acuerdo o no pero digo es un proceso que se está dando la Argentina creo que le falta mucho para poder tener una organización indígena que respondan los 40 pueblos porque la estrategia de el poder y de los gobiernos de la derecha y el peronismo ha sido desarmar cada organización indígena cooptar a los referentes ¿no? sumarlos a su propia a sus propios partidos pero te sumo a vos como personalidad pero o como referente pero no tu agenda entonces no tiene sentido eso ¿no? entonces me parece que estas discusiones que son sociales van a dar como resultado en los próximos años ¿no? un proceso identitario que se está dando y que creo que la discusión es cómo construimos herramientas políticas de representación y digo porque no todo el pueblo mapuche piensa igual hay comunidades autónomas y hay referentes que son mucho más contestatarios con el estado pero uno en el análisis en la trayectoria así como el capitalismo no se va a desarmar los estados es muy posible que no se desarmen no se desintegren en estos tiempos uno no sabe cómo cada estado se va a ir reformando pero evidentemente los estados tienen que ser plurinacionales porque la identidad social es plurinacional buscar el camino de la representación política para tener el control del estado es una necesidad no hay posibilidad de que cualquier partido ni de izquierda ni de derecha ni de centro ni progresista ni tome la agenda y entienda la discusión porque la discusión tiene que ver claramente con tener otra manera de vivir y los partidos políticos lo que buscan siempre es el estado del bienestar es decir si a un partido político puede estar en contra de la minera extranjera pero cuando si fuese una minera del estado no le importa nada rompe todo me parece que es una discusión social que hay que darse y eso tiene que ver con la identidad por otro lado los gobiernos todos los gobiernos los progresistas miran el horizonte del bienestar de las sociedades en Latinoamérica y esto es algo común en el Agia Shala miran el horizonte del bienestar de las sociedades europeas ahora lo que no analizan esos gobiernos es que esa construcción viene de un saqueo de 500 años de toda América de toda África de Asia entonces es muy fácil tener bienestar esas sociedades tengan bienestar y sean ricas y tengan una cobertura social importante pero lo hacen en base a habernos matado habernos esquilmado a continuar intentar sacar nuestra riqueza y para el pueblo indígena ahí hay un proceso que choca aún con el progresismo es decir para nosotros el cerro no se puede desarmar no se puede ir a buscar oro nosotros vamos a defender el cerro porque es un cerro y para nosotros es una entidad espiritual tiene vida lo mismo que un río no queremos la represa entonces hay una discusión muy fuerte en torno a los modos de vivir yo no creo que las ciudades vayan a caer ni que el capitalismo vaya a caer pero sí ha sentido un cimbronazo y sí por supuesto que hay que hacer un análisis geopolítico mundial de qué es lo que está pasando con las grandes potencias pero sí me parece que en ese sentido Estados Unidos siempre ha puesto acá sus ojos Argentina creo que tiene una tradición antiimperialista bien fuerte pero que no alcanza porque después eso se diluye digo ¿de dónde viene esa tradición imperialista de Braden o Perón cuando el embajador de Estados Unidos se imponía discutía con el presidente que era Perón y la consigna era Braden o Perón y ahí es donde Perón nacionaliza todos los ferrocarriles cuando sube bueno toda una política más ligada a la perspectiva capitalista no indígena pero bueno la discusión es eso hoy ¿no? como las grandes potencias China Estados Unidos se están metiendo acá hay una habilitación para una base yanqui donde está todo el petróleo en la cuenca neuquina que ha recibido la crítica bajo hay un cuartel bajo la idea de una operación humanitaria ¿no? pero justo lo ponen en vaca muerta la reserva más grande de petróleo en el mundo o una de las reservas más grandes ¿qué casualidad? ahora China también creo que China tiene otras características en su ingreso a los territorios pero bueno son discusiones mundiales que se están dando que quizás nosotros las sentimos ajenas pero no son tan ajenas ¿no? cuando vemos que las maquinarias chinas son las que intentan ingresar a las mineras a nuestros territorios o cuando las empresas norteamericanas o canadienses son las que contaminan los ríos por supuesto que para nosotros es un problema para todos los pueblos indígenas y eso pasa en el aviayala que hay que empezar a ver que el colonialismo no se terminó nunca se terminó estos 500 años han sido todos coloniales entonces un proceso de descolonización es un proceso que se está dando pero que creo que se va a consolidar en los próximos tiempos es mi esperanza quizás es mi visión puedo estar equivocado pero me parece que los grandes problemas humanitarios que vamos a tener nos van a llevar a buscar a volver al territorio y cuidar el territorio porque en ese cuidado no está el televisor de 100 pulgadas ni el último auto ni el último teléfono sino está la posibilidad de una vida distinta de una vida donde todos tenemos importancia ya para ir redondeando yo quería no para ir redondeando como un punto y después redondeamos pero ¿qué te parece? hay varios espacios de articulación de los pueblos originarios hoy en día en el aviado y más concretamente nosotros nos conocimos en una reunión que hubo en Guatemala hace un par de meses en el espacio aviayala soberana ¿qué te parece este tipo de espacios que se están desarrollando? la verdad es que yo me fui con una satisfacción muy grande porque es un espacio indígena sobre todo me parece que es un espacio con una fuerte proyección que se va a consolidar están las organizaciones más potentes del aviayala no solo el CODECA en Guatemala sino la CONAIE de Ecuador el movimiento campesino la ronda campesina de Perú que hoy está resistiendo el golpe de estado la organización de Colombia ¿no? y me pareció un espacio muy potente genuino de base muy de base muy muy genuino sobre todo que se diferencia con otros espacios políticos como por ejemplo la Runa Sur una idea que tiene mucho más de de la dirigencia que de los espacios construidos en base a referentes que trabajan y que están en el territorio en lo cotidiano y que no están en las grandes urbes ¿no? entonces me parece que el aviayala se proyecta como un espacio de consolidación del buen vivir ¿no? y como todo proceso y después de entiendo de venir de una historia de sometimiento de colonialismo por supuesto que entendemos que hay una proyección ahí ¿no? sobre todo la posibilidad de unir a los pueblos de aprender cada uno de otro de su proceso organizativo de cómo funciona en el territorio eso para nosotros ha sido una gran experiencia de hecho lo que estoy proponiendo a León Mispeñi es hacer en las zonas mineras en las zonas donde quieren ingresar las mineras la idea es hacer un tipo de ronda como la que tiene la ronda campesina en Perú ¿no? y eso haber estado en ese espacio y haber discutido lo que hemos vivido para mí fue muy importante en los contactos en las experiencias y creo que es un espacio que se tiene que seguir consolidando para ser protagonista en los próximos 50 años de una manera distinta de la construcción de la política para las sociedades indígenas que mayormente tenemos en el Aliayana perfecto entonces ahora sí ya para redondear ¿no? ¿cuáles serían tus reflexiones finales? me parece que estamos me parece que estamos en en tiempos cruciales digo para las discusiones sociales que vienen y claramente digo que no sé no sé si hay una crisis del capitalismo porque el capitalismo se reinventa todos los días pero lo que produce claramente el capitalismo es un desequilibrio en el en la biodiversidad digamos y ese proceso es lo que nos va a estos problemas son los que nos van a dar a nosotros los pueblos indígenas campesinos la fortaleza para poder plantearla a la sociedad de una manera de vida distinta creo que lo que viene en el mundo es la necesidad de una vuelta al territorio porque creo que la crisis ambiental la crisis alimentaria y la crisis por la falta de agua está pegando muy fuertemente y si bien todavía el capitalismo ha logrado taparlo la realidad